y cayó hasta granizo, causaron destrozos en aquella frontera. El coordinador de protección civil en aquel municipio reportó los daños que provocó la intensa lluvia que registró ayer miércoles veintiséis de junio en aquella frontera. Destrozos, bardas, anuncios, y árboles caídos, además de vehículos varados y calles inundadas. Fue el saldo que dejó una intensa lluvia acompañada de granizo que duró por más de una hora en la frontera de Nogales. Vean las imágenes, amigo del auditorio, la gente que nos está escuchando a través del noventa y dos punto uno, si se pueden conectar en este momento en la página de Jesús Balmaceda, el señor de las noticias en Facebook, o en YouTube, donde se le haga más cómodo, vean nada más la presión de agua, cómo se lleva prácticamente los autos, ¿cuánto pesa un automóvil, caballo, un sedán? Unas dos toneladas. No, no, un poquito menos. Una tonelada, una tonelada y media. No, pero si están carritos grandecitos y se los llevan la corriente del agua, pero pero macizo. Hay hay camionetas tipo Cherokis, ¿cuánto pesan esas? Sí, ¿no? Y se las lleva pero como si estuviéramos hablando de barquitos de papel que hacen los niños en aquel entonces, o que hacían los niños en aquel entonces cuando venían las lluvias y se los llevó ahí en caliente, en seco. Ahora, lo interesante para la gente de Nogales, o lo que se les hizo chistoso, fue el granizo. Las calles se convirtieron prácticamente en arroyos y fueron rescatados ahí algunas personas, bendito Dios, bendito Dios, León Ruiz exhortó a la comunidad a no bajar la guardia y extremar precauciones ya que las precipitaciones pluviales continuarán en aquella frontera. Pedimos a los automovilistas y piatones a no cruzar los arroyos que tomen las medidas necesarias para evitar accidentes de ser necesario y quedarse precisamente en casa. Se realizaron recorridos de supervisión por las zonas de alto riesgo por parte de Protección Civil Municipal, Tránsito Municipal y Cuerpo de Rescate para cuantificar precisamente los daños. Ahí están las imágenes, ¿cómo quedaron los destrozos? Les repito, se cayeron árboles, se cayeron bardas, se cayeron anuncios por toda la frontera, hubo daños, así necesitamos nosotros que corra el agua también en las presas de por acá de nuestra localidad, que llueva por nuestro sector, acuérdense que estamos atravesando por una de las peores sequías que hemos tenido a lo largo de la historia, amigos del auditorio, y es justo y necesario que empiecen las lluvias por acá también en nuestra ciudad y en nuestra región.